Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. La Fundación Proa, aquí en Buenos Aires, Argentina, cumple 20 años y trajo una magnífica muestra de Kasimir Malevich. Kasimir Malevich es la vanguardia rusa, es el padre del suprematismo del comienzo de la abstracción del arte ruso. Es una muestra que trajo de todo, trajo no solamente las pinturas, no solamente las previas figuras estas de los oficios que él hacía, del carpintero, era más figurativo, luego deja la figuración, se vuelve a decir la abstracción pura. Una de las piezas que más me interesó fue la máscara mortuoria. En esa época era muy común que a las personas que fallecían, sobre todo a las personas influyentes, se les hacía una máscara en yeso, sobre el rostro, directamente sobre el rostro. Inclusive en algunos se hacía, les quedaban las pestañas o pequeños pelos de la barba o bigotes en la máscara. Y era muy fascinante, es una costumbre que ya no se utiliza más. Este es el catálogo de la muestra. Acá se puede ver toda la obra que trajeron. Esta es la máscara mortuoria y la mano. Esta me encantó hacer carpintero. Así que prueba, excelente muestra, como siempre, como nos tiene acostumbrados a mostrar. Y vale la pena. Tardó, pero vale la pena. Otro de los encargos que tuve este mes fue un encargo de mi amigo Torcuato, que me encargó de hacer un objeto muy divertido. Es una vitrina triangular. Creo que tuvimos que hacer estas punteras en bronce. Y adentro iba un osito de peluche de una cliente. Y quería esta vitrina como para poder verlo de todos lados. Fue muy divertido hacerlo. Gracias Torcu. ¡Gracias por ver el video! 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 gracias por compartir, gracias por por estar siempre como están y nos vemos la próxima, chao amigos